Agentes ministeriales realizaron la detención el día de ayer de una mujer quien es ex trabajadora de una empresa de seguros denominada Arimex por su presunta responsabilidad del robo de 120 mil dólares durante el 2008. Según se informó la responsable identificada fue Juanesa Miranda Ortiz de 34 años de edad a quien detuvieron en las calles Juan Morales y Municipio Libre de la colonia Melchor Ocampo luego de que el dueño de la empresa realizó la denuncia. La denuncia indica que Miranda Ortiz se desempeñaba en la compañía como asistente administrativo y se encargaba de recibir el dinero de las liquidaciones de las pólizas de seguro de riesgo contra daños a terceros de vehículos en el extranjero, efectivo que entregaban los vendedores. Además la presunta responsable se aprovechaba de su puesto para tomar el dinero y depositaba a diversas cuentas bancarias con las que encuentra la empresa. La compañía detectó que los ingresos iban a la baja por lo que al consultar a los vendedores el porqué de tal situación dijeron que por el contrario ellos incrementaron sus ventas y estaban a la espera de recibir comisiones y viajes con los que regularmente se les premia. Por lo anterior directivos de la sucursal de la empresa que se ubica en el parque industrial Omega realizaron una auditoría en la cual se descubrió que Ortiz se apoderó en los primeros meses del 2008 de 120 mil dólares. Puente Libre, la noticia digital.